Es que no hay palmas, no aguantas la gira Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Es que no hay palmas, no aguantas la gira Toda la bacha moviendo el toto Hola, hola. Estamos esperando que se conecten un poquito más. ¿Cómo están todos? ¿Están listos o no? Vamos a esperar un minuto para que se vayan conectando. Gracias, Marito. Sí, con todo. Hola, Lisset. Gloria. Hola, Karen. Besitos. Excelente, excelente. ¿Cómo están? ¿Con ánimo? Porque lo que yo, motivancia. Tengo que decirlo. Me presento. Mi nombre es Gisela Cofré. Pertenezco al equipo de Chile. Estoy muy feliz y muy dichosa por esta tremenda oportunidad. Muy agradecida de FMA Productions. Blanca Margarita, el equipo de Chile, te ama. Gracias por este tremendo plus que para nosotros de verdad es muy importante. A todos sigan nuestros Instagram, FMA, el equipo de Chile, ¿sí? Gracias, gracias. Mi Instagram va a estar en los comentarios fijados, ¿ya? Por si alguien me quiere seguir, quiere seguir mi trabajo. Yo estoy feliz. Así que gracias a los colegas que están conectados, tirando buena vibra, buena onda. Así que muy buenas tardes para algunos, buenos días para otros y feliz. Tengo que decir que los lunes a mí me gusta partir con energía. No como el día lunes como normalmente se hace. Así que nos vamos con todo. Saludo a Miguel, a Valeria. ¿De dónde más nos saludan? A todas mis chiquillas, mis chiquillos, mis alumnos. Gracias por estar. Esperando tu clase, gracias. Vamos, sí, con todo, con todo. Maravilloso. Les aviso algo importante. El sábado está la fiesta de América. Así que para que se conecten. Por FMA Production. Totalmente gratis. No se lo puede perder. Grande es exponente. Así que está increíble. Vamos, vamos. Mucha gente conectada. Muchos saludos. Muchas gracias a todos. Florita, aguarda. Besito. Estamos listos, yo creo, ¿cierto? Sí. ¿Empezamos? Perfecto. Gracias, Miguel. Y nos vamos con todo. Tiene su toallita a mano. Su botellita con agua. ¿Sí? Porque la van a necesitar. Excelente. Feliz lunes a todos. Nos fuimos. Un, dos, tres. Todos para arriba. Un, dos, tres. Marito, compañerito. Un, dos, tres. Vamos, un besito. Buena nación, saquen un grito de corazón. Buena nación, buena nación. Saquen un grito de corazón. Buena nación, saquen un grito de corazón. Atención, un grito de corazón. ¡Viva el siguiente! ¡Viva el siguiente! ¡Viva el siguiente! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oye, perdón, pero es que se cortó la luz. De repente, no sé si fue un corte. Eh, bueno, aparte de estar en directo. ¿Cómo quedaron? ¿Disfrutaron de la clase? Ahora vamos a cerrar. Vamos con la vuelta a la calma. Espero que hayan disfrutado tanto, tanto como yo. ¿Sí? Vamos, respiremos. Gracias. 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 Gracias.